Amén. 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 de Gesemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebido. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparano, mi gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Llevar al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. El segundo misterio, los azotes que recibió Jesús atado a una columna. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga nos en tu reino, hágase Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Fuera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, mi Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebido, María reina de la paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. El tercer misterio de dolor, Jesús coronado de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebido. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparo, mi gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. El cuarto misterio de dolor, Jesús con la crua cuesta, camino del Carvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es de gracia. María, es madre de gracia, madre de misericordia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Oh, Jesús mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la mano necesitada de tu misericordia. Amén. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El quinto y último misterio, la crucifixión y muerte de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vénganos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. La vida y en la muerte amparno, mi gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Un Padre nuestro por el Papa Francisco y sus intenciones personales, también para sacar un alma de purgatorio y para ganar las indulgencias a través de este santo rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Vamos a saludar a nuestra Madre Santísima con una salve. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros que son tus ojos misericordiosos. Y después de este de tierra muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Guadalupe, Virgen de la Alta Gracia, Virgen de la Mercedes, Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora de la Providencia, San José, todos los ángeles y santos del cielo, rueguen por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo en contra de la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Un solo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Y danos tu bendición todas las horas del día y también la de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía. Y a la hora de nuestra muerte, que tú seas nuestra guía. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Amén. Nos dice Señor el pan del cielo. Dios, on. Oremos. O Dios que en este sacramente admirable nos te haste en memoria de tu pasión. Te pedimos con seres venerables al modo los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y renas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo Eres Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Bendito sea Dios Bendito sea su Santo Nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre Bendito sea el Nombre de Jesús Bendito sea su Sacritísimo Corazón Bendito sea su Preciosísima Sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea Espíritu Santo Consolador Bendito sea Excelza Madre de Dios María Santísima Bendito sea su Santa Macalada Concepción Bendito sea su Gloriosa Asunción Bendito sea Dios Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea el Nombre de María Vigna y Madre Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. 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 Y alaban a Dios cantan y alaban a Dios. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso rego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y los santos. Y a ustedes, hermanos, que entreceréis, a los ángeles cantan y alaban a Dios, a los ángeles cantan y alaban a Dios. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. 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 La cual. El árbol, a vosotros, o sea, el árbol, a Dios que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista, y condiciable para alcanzar la sabiduría. Lo Prince, cobre deью, tomó el árbol y guiños de su frud. Pues le makicklaus, ¿no? El exemption. Y lo que!, lo que hubiere la vida. los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba en el jardín a la hora de la brisa y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Elevamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque y no lo alcanzarán las grandes aguas aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, 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 aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos la palabra de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura de Santa María de Según San Marcos. Gloria a mí. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Delacápoles. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente y le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos y le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados. Y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches. Cuando tuve un niño con mis padres y mi hermana, recuerdo viendo una película sobre una señora que se llama Helen Keller. La película dice, en inglés se llama The Story of Helen Keller. La historia de Helen Keller. ¿Quién es Helen Keller? Es una historia increíble. Podemos decir milagroso. Es una historia inspiradora. Sobre una niña que luego, obviamente se hizo adulta, pero una niña que nací sordo, mudo y ciego. Imagínense. Es difícil imaginar, por los que tienen los cinco sentidos activos, solo nacer sin uno de ellos. Imagínense, viviendo su vida sin la capacidad de oír y solo tratando de leer labios o aprendiendo nuevo lenguaje con el lenguaje de señales de los manos, como ellos hacen, ¿verdad? Pero es un lenguaje completamente distinto. Y antes de saberlo, uno no sabe cómo expresar. Porque si uno no puede oír, tampoco no tiene la memoria de los sentidos para pronunciar palabras. Si uno habla con mucha lucha, con mucha dificultad, ¿verdad? Eso es simplemente para ser sordo. Imagínense también de ser mudo. La frustración de no hablar. Algunos sordos, sí, también aprenden milagrosamente cómo hablar, pero con una lucha. Pero a veces puede hablar, pero una persona mudo que no tiene capacidad de expresarse. Eso es una de las frustraciones más fuertes que uno puede experimentar. No expresarse menos con escribiendo o las señales de la mano, pero no es lo mismo. Ahora, imagínense, no tener capacidad de ver, ser ciega, ciego. Increíble, para no ver carras, rostros, atardecer, amanecer, el sol, las flores, los mascotes. Entonces, sí, cualquier cosa bella en este mundo, hasta Dios, la Eucaristía. Unos ciegos tienen que como parar, pero algunos ciegos tienen capacidad de oír y pueden escuchar como muchas grabaciones y videos. Pueden imaginar cosas, tienen imaginación y muy activo. Pero si tú no puedes oír, ni hablar, ni ver, ¡qué pena, qué castigo! ¿Verdad? Este mundo completamente encerrado en sí mismo. Helen Keller nació así. Y ella tuvo una maestra que era increíble, porque la niña Helen Keller, cuando tenía como su edad de razón, siete, ocho, nueve años, los padres emplearon esta maestra para vivir con ellos y trabajar con ella. Y es la historia de Helen Keller, es una autobiografía que ella luego en la vida aprendió como, no solo como hablar, sino también como escribir. En ella como graduó con una maestría, pero eso empezó con ella en una niña. En ella no tuvo tanta frustración con su maestra, como le golpeaba, le frustraba, como le expresaba emociones muy fuertes, porque estaba tan frustrada la niña. Pero un día esta maestra, ella recibió esos, esos golpes, en este rechazo por la niña, porque no era su culpa, es simplemente un niño encerrado en sí mismo. Pero un día, algo muy interesante, ella, la maestra, llevó a Helen Keller afuera de la casa y se puso su mano abajo de una fuente de agua, agua corriendo de la fuente, de la llave. Y en ella, en una manera, ella comenzó a escribir con letra, con sus dedos en la palma, water, y igual con la otra mano, moviendo la boca para expresar water. Y tú veas en la película sobre su vida, pero ese es el momento en su vida, cuando primera vez, ella recibió un concepto y grabó y como comprendió este concepto, water, y la niña exclamó con alegría, estaba gritando en sus sonidos, como expresiones de alegría, primera vez en su vida, ella puede traducir un concepto hasta una palabra. Imagínense, cosas que nosotros hacemos naturalmente desde, desde un anito. Sabemos, mamá, papá, y ahora que no sabemos quién es mamá y papá, y vemos su cara. Pero esta niña estaba entrapada en su cuerpo. En este primer momento, en esta maestra, día, atrás, día, atrás, día, atrás, día, luchando con la niña para ayudarla a entender este concepto de algo básico como water, ¿sí? Agua. Y la niña exclamó, lloró, porque finalmente alguien pudo llegar a ella, ella pudo llegar a alguien. Y de ahí, ellos comenzaron este nuevo sistema de aprendizaje, escribiendo con letra, el concepto, tocando cosas y escribiéndolo, mesa, etcétera, etcétera. Y se fue ahí aprendiendo muchísimas cosas. Eventualmente, Helen Keller se hizo una mujer súper inteligente y graduó no solo con un bachelor, sino también con un master, con maestría. Y también es una historia fenomenal. Si tiene un chance, rentarlo un día por una película, se llama The Story of Helen Keller. La historia de Helen Keller. Vale la pena. Es blanco y negro, uno de esos muy antiguos, pero wow, no puedo olvidar de eso. Bueno, es una historia de virtud, una historia de perseverancia en prueba, una historia de dedicación a una misión, una historia de luchar por una misión, luchar por una meta, con voluntad, ¿verdad? Y por la gracia de Dios. Eso, en su propia manera, es un tipo de milagro. Que él no dejó la desafortunada estatua de su cuerpo dominarla. Él tuvo una lucha interior para perseverar. Que para mí, me inspiró. Pues, ¿cómo voy a quejar sobre mi tarea? Si Helen Keller está luchando sin sentidos. Aprender, ¿verdad? Como niño, pensando, ¿verdad? Como adulto. ¿Por qué voy a quejar sobre trabajo? Cuando hay personas que ni pueden anhelar de trabajar. Porque ellos quieren hacer algo con su vida. Bueno, cuando vemos a esas personas, damos cuenta que somos súper bendecidos. Incluyendo con nuestros dolores, nuestras debilidades y nuestros problemas. Porque el enemigo quiere que esos dolores, debilidades y problemas acaben con nosotros. Domínanos. Y hacernos amagura con la vida, con Dios y los demás. Si necesitamos esos ejemplos de tipos de santos. Y Jesús hizo este milagro profético. ¿Qué es un milagro profético? Todos los milagros son proféticos en un sentido, ¿verdad? Sí, incluyendo la multiplicación de los panes y peces. Sí, cambiando la agua a vino en Cana. Pero también hay algunos milagros, decimos, son proféticos. Porque nos indica, nos señala a nosotros más allá de la realidad. Sí, Él hizo un mudo y sordo oír y hablar. Eso es un milagro concreto. Pero es un también milagro profético. Porque está señalando a nosotros más allá de este Señor mudo y sordo. Es diciendo, en Él, en el Señor, existe conocimiento, ciencia, sabiduría. En el Señor existe la capacidad de quitar lo que está tapando nuestros oídos. Que hace nosotros sordos espiritualmente. A veces no queremos escuchar la verdad. Sí, preferimos pensar y vivir en una ilusión y queremos como escapar de la realidad. Dios no quiere. Él es, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es la verdad. Si vamos a caminar con Él, tenemos que caminar en la verdad. Y a veces escuchar, oír cosas que son difíciles. En el Señor, cuando uno está creciendo espiritualmente, quiere quitar lo que tapa nuestros oídos. Para no vivir en una ilusión. ¿Sí? Y a veces también tenemos miedo a hablar. Tenemos miedo a enseñar. Tenemos timidez de defender nuestros principios con los miembros de la familia, con los demás. Y Dios quiere como, como soltar nuestra lengua. So, podemos proclamar la buena nueva. ¿Sí? Por eso en el baptismo, el sacerdote, el diácono, ponemos el dedo sobre la lengua y los oídos. Y utilizamos esta misma palabra que hemos oído en este evangelio. Efeta. Efeta. Es una palabra en el lenguaje aramec. Aramec es una versión de hebreo que Jesús habló. Él habló aramec, que era una versión de hebreo. En la palabra efeta en aramec es decir, ábrete, ¿verdad? ¿Por qué? No pensamos que este niño de un año va a pararse en ambos y comenzar a predicar. ¿No? O que él va a oír como un adulto, con una racionalidad. Pero queremos que ya desde el principio, cuando los padres quieren enseñar los principios de la fe, esas cosas entran. En esas cosas entran por el oído al corazón. Eventualmente queremos que, como dice el salmista, de la plenitud del corazón, habla de la boca. ¿Sí? A veces pensamos, ¿por qué lastimo gente con mis palabras? ¿Por qué diga cosas que no debe decir? Bueno, dice el salmista, desde la plenitud del corazón. Lo que llenamos el corazón, lo que oímos, lo que vemos, llega al corazón. Y lo que llenamos con el corazón va a salir de la boca. ¿Sí? Sí, estamos así. Así que queremos que un día los niños, baptizados, tienen una palabra, una lengua activa, una boca abierta para proclamar la buena nueva. Para proclamar amor o compasión y no utilizar este músculo, que es la lengua, para lastimar, sino para edificar. Para dar palabras de aliento. Bueno, eso es la misión. ¿Verdad? Jesús puede enseñarnos como camino, ¿sí? Y como verdad, como vida, como utilizar nuestros cinco sentidos para construir, no para causar daño y no para tumbar. ¿Sí? Otras personas, pero para construir, para edificar. ¿Verdad? Eso es la misión nuestra. Pero como hemos escuchado en la primera lectura, el enemigo es mentiroso desde el principio. Sí, mentiroso. Oh, él dijo que morirán si comen de esta fruta de este árbol. No morirán, sí, tus voces abrirán y vas a ver lo que es bueno, lo que es mal, como Dios. Ustedes van a ser como dioses. Y la Eva, en su debilidad, en su desobediencia, en su falta de confianza, lo comió. Lo dio Adán, Adán en su debilidad, en faltando fuerza, faltando principio, hizo lo mismo y ya cayeran. Y sus ojos sí abrieron y dieron cuenta que eran desnudos, pero ya tuvo vergüenza, estaban avergonzadas porque ya entró en el mundo lo que es pecado. Lo que es dominación, manipulación, sí, lo que es lujuria, orgullo, todo lo que está malo. En ellos quisieron esconderse, sí. Sí, el enemigo es muy sutil, es como serpiente. Por eso necesitamos ojos muy abiertos, oídos abiertos, como cinco sentidos espirituales muy sensibles para ver realmente la realidad y determinar, discernir dónde está Satanás tratando de entrar en mi vida. Mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, mi corazón, sí. Y tenemos oídos abiertos y los cinco sentidos activos, espirituales, espiritualmente, podemos defendernos y aferrar a Él, que es la verdad y la vida y la luz, que puede como exponer los mentiras del diablo y puede ayudarnos a andar en la luz y no engañado por el enemigo, ¿verdad? So, es dos lecturas maravillosas, maravillosas. El Evangelio es maravilloso, por eso dije que este es un milagro profético, no solo sobre sanando a un señor hace dos mil años. Mis hermanos, Él quiere ayudar a nosotros, no vivir en ilusión o escapar de la realidad, pero vivir en la verdad, para ver con ojos abiertos, escuchar con oídos abiertos y abrir nuestras lenguas para utilizarles por la construcción del reino de Dios. Gracias. Confiando en la providencia de Dios, presentamos nuestras peticiones. Que los oídos de los cristianos en todas las partes sean apiertos con la gracia de Dios y su palabra salvadora, oremos al Señor. Que los líderes civiles sean guiados por el Espíritu Santo y sus esfuerzos para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, oremos al Señor. Que los que sufren adicciones puedan encontrar la sanación en la toca misericordioso de Jesús, oremos al Señor. Por el miembro de nuestra comunidad de fe, que crecemos en fe, caridad y esperanza por la providencia de Dios en nuestras vidas, oremos al Señor. Por los fieles defuntos, que seamos libres de todos los efectos de sus pecados y purificados en el progatorio para llegar al cielo para siempre, oremos al Señor. Oremos en una manera especial también por Valentín Parra, por quien ofrecemos esta santa misa, oremos al Señor. También oremos por el niño Ryder González y también por la señora Ana en su día de cumpleaños, oremos al Señor. En un momento de pausa para acordar nuestras intenciones personales. Oremos al Señor. Dios misericordioso y fiel, escuchen nuestras oraciones que ofrecemos hoy para la intercesión del corazón, y me aclaro del rostro de María Santísima, y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, fruto de la tierra, fruto de la tierra y el tabaco de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, 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 bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Bendito seas, Señor, por este paz que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, te presentamos en vino y en paz. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes es agradable a Dios para y torre por roso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, con cernos que también se convierten para nosotros en sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro herberio y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios torre por su eterno. Pues aunque no necesitas de nuestras alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Que nos estén en el cielo de la tierra de tu gloria, Que nos estén en el cielo de la tierra de tu gloria, Oh, dito el que viene, en nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana en su amor, oh, sana en el cielo, oh, sana en su amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, fundamentalmente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabara la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque esto, este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será dermada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memoria del amor, Amén. 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 Señor Jesucristo, queriste tú, suposes la paz, les dejo, mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives en renas por los siglos de los siglos. La paz de Señor es siempre con ustedes. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al Senado del Señor. Señor, no se diga entre mi casa. Una palabra de tu vas a estar apasionado. Señor, no se diga entre mi casa. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!